Hola, esto es New Books Network en Español. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es la conversación sobre textos del Caribe. Soy Yasmin Portales Machado, su anfitriona, y me acompaña hoy María Isabel Alfonso, escritora cubana, profesora, residente en los Estados Unidos, en la hermosa ciudad de Nueva York. Muchas gracias por estar con nosotros, María Isabel. Gracias, Yasmin, por invitarme a tu podcast. Ok, empecemos por el principio en la mejor tradición aristotélica. ¿Quién es María Isabel Alfonso? Bueno, te voy a dar una versión corta, porque más bien es sobre el libro, pero ya que uno tiene que presentarse, pues diré que soy una intelectual cubana que resido en Nueva York, estudié en la Universidad de La Habana en los 90, después emigré a los Estados Unidos, estudié en Cuba literatura, letras, la carrera de letras, y después hice un doctorado en la Universidad de Miami con especialización en lenguas romances. Ahí es que nace un poco al final de la carrera como proyecto de tesis el libro Sobre el Puente, porque fue el tema de mi tesis doctoral. Entonces, pues me he desenvuelto como intelectual en los Estados Unidos, también con interés en activismo político, como sabemos los cubanos, Cuba es una especie de fardo que llevamos a cuesta donde quiera que vayamos, y pues un poco he tratado de poner mi interés, o sea, mi formación académica, el carácter investigativo o la capacidad investigativa que desarrollamos en la academia, un poco en función, no solamente de temas de interés literario, como el caso del Puente, sino en temas mucho más abarcadores en el contexto de Cuba, básicamente, pero que van más allá de eso, incluyen lo político, incluyen cuestiones contemporáneas, no estrictamente literarias, o sea, creo que me he movido un poco de ser una intelectual, digamos, circuncrita a la clásica torre de marfil, a un poco tratar de llevar contenidos académicos más allá de la academia, lo que se conoce en Estados Unidos como Public Scholarship, que es un poco la habilidad, de poner en función práctica, a veces los académicos creo que nos quedamos demasiado encerrados en las teorías, y mientras el mundo sigue pasando, entonces yo he tratado un poco de vincular esos dos aspectos, la cuestión académica con la cuestión práctica, y de moverme un poco más allá de no solamente de la literatura, sino de un poco de las paredes, de la academia, y de hacer esto en el contexto de Cuba, cómo podemos ayudar a evolucionar a nuestra nación, entonces es un poco esto lo que quizás me define intelectual, pero no en el sentido clásico, sino en el sentido orgánico, gramsciano, de cómo poner al servicio de otros el intelecto y los intelectos. Eso fue inspirador. Ok, primera pregunta, estamos aquí conversando acerca de tu libro, tiene un nombre así, Ediciones, el puente y los vacíos del canon literario cubano. A mí me da la impresión, mientras leo, que estoy leyendo algún tipo de repaso de investigación policial. Tú enfocas el libro como una sucesiva investigación de razones para la desaparición de Ediciones, el puente, como proyecto, y después para la desaparición de Ediciones, el puente, en la historia de la literatura y el arte cubano. Eso es una idea que yo me hice de ver tanto policiaco, o hay algo de cierto en la manera en que tú enfocas la construcción del libro. Bueno, probablemente hay de las dos cosas, porque la subjetividad siempre está presente. Yo sí te puedo decir que no me propuse escribirlo así, aunque entiendo por qué quizás pueda ser percibido así. Porque, bueno, el puente nace de una ausencia, ese gran desaparecido, ese gran missing person, diríamos, en una novela policiaca. Entonces, quizás hay asociaciones que se hicieron arquetípicas a la hora de aprovechar. Yo también leí policiaco mucho. A lo mejor eso estuvo ahí presente sin yo darme cuenta. Pero sí creo que como la intención es ir siguiendo ese hilo conductor de ver cómo encontramos al puente, dónde fueron a parar y por qué desaparecieron del panorama literario cubano y del canon literario cubano. Entonces, por eso empiezo un poco buscando las coordenadas, el contexto, el contexto en el que surgió el puente, que fueron los primeros cinco años de la revolución. Y en ese primer capítulo un poco ordeno los hechos, digamos, si estamos hablando en ese sentido policiaco, de qué fue lo que sucedió previo a la experiencia del puente, que aseguraría el truncamiento de las adicciones de manera tan temprana. Entonces, pongo un poco ahí a los radares, a ver qué fue lo que sucedió y nos encontramos el caso de, pues en este primer capítulo introductorio, el caso de esos primeros debates que surgieron entre los integrantes del proyecto Lunes de Revolución, que era una, como sabemos, el suplemento literario Lunes era parte del periódico Lunes de Revolución, en el que, al frente del cual estaban, pues, Carlos Franqui, Cabrera Infante, Pablo Armando Fernández, o sea, que había toda esta formación de un proyecto cultural, ¿no?, en ese primer año de la revolución. El debate entre ellos y el otro gran grupo, digamos, que había en confrontación con ellos, que eran los integrantes del ICAI, con Alfredo Guevara a la cabeza, ¿no? Entonces, yo veo, empiezo a investigar y veo que, bueno, pues se producen aquí estos primeros debates y, bueno, que lo que dio al traste, como sabemos, es el famoso caso de PM, que, en el cual, se censuró, después de que se exhibió la película, se censuró debido, precisamente, a esta tensión que existía, que afloró en ese momento y, de manera, pues, pública, sucedieron después las palabras a los intelectuales en las cuales se dirimió, precisamente, si era justo y si era correcto presentar una película como PM en el momento que se estaba viviendo. Ahí afloran esas primeras tensiones de debates estéticos, pero, como yo digo, y quizás esto es también algo que contribuye a ese carácter de novela de misterio, quizás que tiene la, aunque no es una novela, a esta, quizás, especie de ensayo de misterio, ¿no? Como a lo mejor tú le pudieras llamar, es que no fue solamente una cuestión de contronazos estéticos, eso es una cosa que me interesa demostrar en el libro, no era que Alfredo Guevara estuviera en una cruzada contra el experimentalismo estético, como pudiera inferirse de esos debates, y no era que Carlos Francki era columnas de revolución y la prohibición de PM eran los más experimentales de la historia, no, era que había muchas otras cosas pasando ahí, estas personas venían de grupos, de facciones políticas diferentes, Francki con el movimiento 26 de julio, Alfredo Guevara era parte del Partido Socialista Popular, de nuestro tiempo, de la organización Nuestro Tiempo, de tendencias filocomunistas, entonces había grupos, facciones, pugnas generacionales detrás de todo esto, y no solamente una cuestión de divergencias estéticas, ¿por qué digo esto? Porque bueno, justo después de que empezó, de que pasó este escándalo de PM, y de que se cierra la luna de revolución, que Guevara está al frente, él mismo se ve víctima de sus propias, ¿cómo decir?, proyecciones negativas o críticas hacia otros, ¿por qué? Porque los cineastas del ICAIC reciben a todos estos cineastas europeos que van a Cuba interesados en ese momento de eclosión cultural, Chris Evans, los cineastas neorealistas italianos, de la nueva ola de cine francés, muchos de ellos interesados en trabajar con los cubanos, con los cineastas cubanos, y se producen en esta primera década dorada las películas antológicas cubanas más experimentales, más disonantes que ha hecho el cine cubano, y los críticos ortodoxos como García Buchaca, como Blas Roca, arremeten contra Guevara y contra los cineastas. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es posible que ellos que estaban, Guevara que estaba criticando al experimentalismo de la luna de la revolución, de pronto está siendo el mismo criticado por la crítica comunista ortodoxa, ¿no?, y está siendo el víctima de sus propias acusaciones, pues precisamente por esto, porque es que no había, según mi lectura, no había realmente una discordancia estética, estructural o de fondo, más bien había mucho ego también, mucho deseo de crear una propia marca o de distinción de los otros, había disonancias de tipo de generación, de políticas quizás, de grupos políticos, y eso marca estas dinámicas. Entonces, imagínate, estoy todavía por la introducción del libro, yo pudiera estar hablando de las demás cosas, pero quería poner un poco en contexto este perfil que tiene el libro, que es de, como tú dices, un poco de una forma ir develando informaciones y descubriendo con mucho chisme que hay, quizás también, como tú me dijiste en algún momento, pero es que estos chismes son parte de esta historia, y no se puede uno ir por las ramas y pensar, oh, había una gran disonancia estética y discordancia, no, había cosas, eran seres humanos y los seres humanos vienen con sus chismes, con sus misterios y con sus historias. Yo creo que por eso es que el libro hace énfasis en esto para aterrizar un poco el debate y ver qué era lo que estaba pasando de verdad. A ver, hagamos en alto. Uno para dar otra referencia bibliográfica y otro en reivindicación del chisme. La referencia. Yo, cuando leía los capítulos introductorios, sobre todo el rol que juega Guevara en esta polémica que acaba llevándose por el camino al puente, recordé los textos producidos por Julio César Guanche que recuperan precisamente el rol de Guevara al frente del ICAIC como defensor de la libertad creativa y de la experimentación en el cine cubano de los 60 y un poco menos de los 70. Para mí fue como lectora regular de textos sobre política cultural cubana una imagen contrastada, un contraste muy fascinante entre la imagen que produce Guanche de un tipo que echa rodilla en tierra por defender la independencia de la política cultural del ICAIC y la imagen que tú nos traes de un hombre que está usando esa misma habilidad política para quitar del camino instituciones culturales o personas a las que percibe como competencia o amenaza en el juego político de la revolución en esos años. me gusta que Guanche y tú no se consideren enemigos ni muchísimo menos sino que aporten elementos para la visión compleja de un personaje como Guevara y de los años de la primera década del periodo revolucionario ¿no? Que es como tú dices bien complicado por la bueno porque estaban haciendo algo nuevo ahora la reivindicación del chisme como herramienta de investigación política y cultural yo no creo que haya historia con mayúsculas e historia con minúsculas hay cosas pensamientos memorias huellas dejadas por las personas mientras viven no y todo lo que podamos recuperar nos permite una visión más compleja y por tanto más cercana a la realidad de lo ocurrido en ese plan tú insistes en que el puente es víctima de diversos tipos de prejuicios relacionados con la creación del concepto del hombre nuevo que era heteronormativo violento de ciertas maneras masculino y en cada capítulo más o menos exploras los argumentos alguna vez usados para explicar el destino del puente el argumento del racismo el argumento de la homofobia el argumento de la pureza política en la conclusión más o menos dices que no tú no crees que haya una sola razón sino un conjunto dicho esto en qué se parece o no la polémica alrededor del puente y su cancelación con lo que ocurre hoy en día en la cultura cubana una pregunta sencillita sencillita yo he pensado mucho sobre eso incluso escribí un artículo una ponencia para una para una conferencia que organizó que por cierto deberíamos presentar algo juntos alguna vez que se hace todos los años que es el American Comparative Literature Association Conference ahí estuvimos en un panel sobre la espectralidad o sea la reaparición de fantasmas que el espectrology es una es una parte de la de que seguro te has motivado a buscar sobre eso o no sé si estarás involucrada en este tipo de estudios porque tiene que ver mucho con esta literatura especulativa incluso de ficción de ciencia ficción la cosa de la espectrología podemos hablar más de eso después pero fuera ya del podcast pero en este panel que me invitaron a participar era sobre la idea de la reaparición de la espectralidad de ciertos arquetipos que aparecen una y otra vez y todo esto viene un poco de la de la idea de y aquí me voy a poner un poquito teórica del del libro de de Rida sobre ontology la idea de de que existen bueno él empieza hablando de aquella noción de aquella frase del del socialismo reapareciendo como un fantasma que recorre europa y a partir de ahí él empieza a de Rida empieza un poco a reivindicar la idea de que la historia no es no son momentos terminados sino momentos que se repiten y cosas que se repiten entonces a partir de ahí un poco seguí leyendo sobre teoría en este sentido de esta idea de la espectralidad de la repetición y encontré a Mark Fisher que es un teórico en inglés que se suicidó por cierto que habló un poco de algo que está pasando en la contemporaneidad o sea un poco para pensar esto más allá de Cuba él le llama the slow cancellation of the future o sea la cancelación lenta del futuro como que no estamos ante nada nuevo las cosas se repiten y entre esta idea de la espectralidad de Foucault y la hauntology o la casa de esos momentos o la hauntology en el sentido de haunting de fantástico la casa de estos espectros que no diríamos casa sino cuál sería la palabra el conjuro o la casting los espectros que reaparecen en la historia pues un poco enmarcar todo esto de Cuba resulta útil en este marco teórico en que un poco no nos sentimos tan solos las cosas las cosas que están pasando en Cuba se repiten porque la historia en general muchas veces y esa historia que no es ni con mayúscula ni con minúscula como tú dices se repite y las cosas pasan de nuevo claro hay momentos en que uno ve evolución por ejemplo lo que está pasando con Black Lives Matter en Estados Unidos ahí vemos momentos de evolución pero también existe lo otro que es el patrón de recurrencia de reiteración y lo que está pasando en Cuba evidentemente ahora es eso aunque ha habido progreso en ciertas áreas definitivamente la sociedad cubana ahora es mucho más plural y mucho más lista para abrazar ciertos conceptos y ciertas cosas porque bueno hemos ido también aunque estamos encerrados a veces en el tiempo también hemos ido evolucionando en ciertas áreas gracias a personas como tú también por ejemplo que ha sido activista en la cosa de los LGBTQ derechos LGBTQ a muchas otras cosas que van más allá del proyecto de revolución en sí sino que han nacido horizontalmente a pesar de eso se repiten se repiten cosas y estamos quizás desde la estructura desde la oficialidad sobre todo repitiendo patrones lo que está pasando lo que pasó el 27N lo que pasó ahora con las protestas no eso eso es quizás novedoso lo que es reiterado es la forma en que el poder tiene de encarar esas manifestaciones que no difiere mucho de lo que pasó con el puente yo no llegué a hablar de por qué el puente se suspendió pero lo lo digo aquí un poco de manera de sumario para y para enlazarlo con esta idea como expreso en el libro no fue y como tú mencionaste no fue un factor único fue primero era una editorial autónoma que existió autofinanciada porque José Mario el director su familia tenía dinero y ellos al principio pues se costeaban ya después que nacionalizaron las empresas de las imprentas y las las fábricas de papel ellos tuvieron no pudieron ya seguir financiando el puente entonces recurrieron a Nicolás Guillén al al a la UNIAC que los ayudó a les proveía papel hasta cierto momento es decir que había ellos estaban en este interregno ahí entre autónomos habían sido a ser a a a redactar los llamados a redactar los estatutos de la brigada en manos aís lo cual hicieron tenían ciertos momentos de intersección con la digamos con la institucionalidad con el establishment pero eran autónomos por una parte eso creyó mucha ficción y mucha desconfianza que nos los ayudó por otra parte bueno pues había muchos de ellos eran afrocubanos y este es un capítulo complejo en el libro porque un poco yo estoy desacreditando la teoría de otra académica que presenta como causa fundamental de la de la terminación del puente el hecho de que eran vistos como una especie de black power en Cuba porque había muchos afrocubanos dentro del grupo y con ideas muy revolucionarias y muy yo un poco desarticulo o trato de probar que no fue tanto el caso así y bueno para eso me valgo de documentos de un supuesto black manifesto que esta académica presenta Linda Howie como como que la prueba ¿no? el smoking gun aquí está pero el problema es que el smoking gun nunca nadie lo pone y yo conseguí el smoking gun y eso está en el libro siguiendo con esta cosa de la novela policíaca que es un documento que en realidad no era un manifiesto era una ponencia sobre la cultura afrocubana y sobre entonces se había creado una especie de misterio con respecto a esto del black power y los black panthers cubanos y el puente yo desarticulo eso porque no existió por lo menos a lo que a mí me consta puede que haya existido alguna especie de rebelión ahí interna pero yo un poco propongo que los poemas que se publicaron en el puente como los de Manolo Granados eran poemas de exaltas los poemas de Martínez Fure eran poemas de exaltación afrocubana muchas veces insertas dentro del marco de la revolución o sea la revolución como un momento más o como un momento iniciático de reivindicación para los afrocubanos entonces lo de la cuestión racial sí evidentemente había racismo en esa época porque la revolución no llegó y dijo somos ya hoy somos nos levantamos antirracistas sabemos lo complejo que fueron esos años pero tampoco era como para decir que esta fue la causa principal la homosexualidad quizás haya tenido un poquito más de peso el encuentro de los del puente con Alan Ginsberg la cultura homofóbica que había en ese momento era bastante fuerte entonces no había una causa en general sino varias causas no varias que dieron al traste con la terminación del puente y un poco pues eso lo inserto con esta idea de que la cancelación pues es un momento que seguimos viendo ahora las cancelaciones cotidianas que hace no solamente el noticiero nacional de televisión sino un poco la falta de apoyo institucional que vemos que vemos muchas veces hacia cuestiones como las del como las del N27 o el deseo de artistas de tener más libertad creativa ¿no? y como en ese momento no hubo una sola causa pues ahora tampoco hay una sola causa ¿no? hay muchos condicionantes y muchas cosas pasando hay mucha paranoia y hay oportunismo también y hay también pues el hecho de que muchas veces estos grupos o estos momentos cuestión que creo que es una cosa típica de ahora sí se han son es difícil desvincularlos de la cuestión de la injerencia de Estados Unidos en Cuba ¿no? el SOS Cuba ha habido una parte que está que ha estado definitivamente movida desde afuera y del lado de acá pues del lado allá en Cuba pues hay mucha paranoia y es justo que hasta cierto momento lo que yo sí creo que no es productivo es seguir repitiendo como si nada hubiera pasado como si no hubiera existido un quinquenio gris como si no hubiera existido una cancelación del puente por los motivos que hayan sido seguir como una como una especie de blank check ¿no? como una tabula rasa como como que la historia no cuenta o sea creo que hubiera sido un momento de mirarnos y de reflexionar y decir de qué manera podemos encarar ahora estos hechos de qué manera podemos separar la legitimidad que tienen estos artistas de reclamar un espacio de libertad para su creación y de no solamente de libertad para su creación sino de libertad para ejercer sus derechos sus derechos asociativos sus derechos de todo tipo y separar eso de las demás cosas quizás negativas que puedan estar influyendo que es el los 20 millones de solos de Estados Unidos dedicados a tumbar el gobierno en Cuba o sea es momento ya de separarlo ¿no? es decir de qué manera podemos nosotros blindarnos de todas estas cosas y asegurar que los jóvenes tengan un espacio aquí ¿no? de libertad entonces bueno entre ese espectro el espectro ese que reaparece y la capacidad que tengamos o no de conjurar esos fantasmas o esos espectros y de ponerles una luz alante y decir esto ya pasó vamos a ver cómo podemos negociarlo de ahí ahí se juega nuestra capacidad de evolucionar hacia un futuro mejor ¿no? Es interesante cuando tú hablas del concepto del espectro y la recurrencia del fantasma en Supernatural la clásica serie de televisión fantástica y de horror tiene un récord a mí me encanta hablar de récord es la segunda serie de fantasía de más larga duración en televisión de la historia después de Doctor Who no tiene nada que ver con esto no sé si Marisabel ve Supernatural pero el punto es que en ese universo los fantasmas no pueden ser eliminados con seguridad hasta que se destruya todos todos sus remanentes físicos en la tierra un remanente físico insiste en el programa puede ser tanto un mechón de pelo como un encendedor que la persona amará en vida cuando tú hablas de la recurrencia de problemas en el discurso sobre políticas culturales y participación de intelectuales en la política cubana yo pienso precisamente en la recurrencia de palabras a los intelectuales de Fidel Castro y la intervención norteamericana que en el momento del puente del puente no eran los 20 millones de dólares que dedica el gobierno de Estados Unidos ahora era la idea de la influencia cultural que adquiere tanto el nombre de partido Pantera Negra como rock and roll y degeneración sexual es interesante para mí y creo que es una de las cosas que se desprenden de la lectura de tu libro lo importante que es ser capaz de discriminar entre el miedo al cambio y a la transformación constante de todos los aspectos de la sociedad que implica tanto hacer una revolución como hacer arte y la mala intención o incluso el resentimiento humano que es algo que tú señalas ¿no? la complejidad de factores personales políticos incluso azarosos en toda esta historia hay algo más que yo quiero sobre lo que yo quiero llamar la atención es precisamente la cantidad de documentos que aporta tu libro tanto las entrevistas como los documentos inéditos ejemplo clásico la smoking gun del supuesto manifiesto negro ¿por qué dedicas tantas páginas de tu libro literalmente a documentos en los que tu voz como autora se cancela ¿qué te lleva a ceder tu espacio de esa manera? quería que la historia hablara ella misma ¿no? porque en primer lugar ¿quién soy yo? ¿no? para hablar de un momento en que no viví porque yo no había nacido cuando esto pasó yo nací en el 72 y la única forma que tenía de asegurar un mínimo de veracidad y ese es quizás el compromiso más grande que hago con mi libro ¿no? tratar de ser lo más veraz posible de corroborar mis fuentes de hablar con las personas que vivieron en ese momento y darle paso a esta historia de mayúscula y minúscula ¿no? con H mayúscula y minúscula con esas dos H entremezcladas en que fueran los protagonistas de la historia quienes hablaran y en que fueran los documentos que generaran quienes nos contaran la historia por eso fui a Cuba entrevisté a todas las personas del puente que estaban en Cuba que pude bueno no a todas pero incluso hubo entrevistas que no que no terminé usando pero de todas formas esa esa información informó mi perspectiva traté de darle una un espacio a esas voces que fueron los verdaderos protagonistas de esa historia del lado de acá también Estados Unidos después de muchos años y este es quizás el otro gran acierto no quiero sonar inmodesta pero de nuevo no soy yo son los que los que contaron la historia quienes realmente hicieron lograron esos aciertos es que el libro incluye una entrevista a Ana María Simo quien por mucho tiempo por mucho tiempo se negó a hablar del puente incluso cuando yo le pedí la primera entrevista que era cuando yo estaba haciendo mi mi disertación escribiendo mi disertación en el 2005 2006 incluso yo quizás un poquito antes en el 2004 ella no me respondió nunca y después al final de que yo estoy ya este proyecto estuvo un poco engavetado lo envié a la la editorial Veracruzana y ellos se tomaron un tiempo al final me contactaron es que yo la contacto a ella en el 2000 también pasado casi 10 años ya en el 2015 o 2014 y en ese momento ella pues accede me responde accede a ser entrevistada y eso a mí me pareció invaluable ¿invaluable por qué? porque Ana María Simo de toda esta historia fue la verdad una de las verdaderas protagonistas igual que José Mario que fueron los que y Renato García Ramos que fueron los directores y los editores de este proyecto y sin embargo ¿quién habla de Ana María Simo? ¿quién conoce en Cuba Ana María Simo? y ella siguió siendo una intelectual comprometida al frente incluso de importantes proyectos en Nueva York de la comunidad LGBT sin embargo no se conocía su nombre entonces incluir una entrevista de ella era como un sello de garantía ¿no? de que yo no estaba inventando nada de que estas personas realmente pasaron por estos traumas de que ella recibió el electroshock como producto de su homosexualismo tampoco hay que decir también que este chisme como tú le llamarías no fue porque el gobierno la obligó o sea no fue no fue que el gobierno la forzó a recibir ese tratamiento o la torturó hay que estar claro fue la familia un poco la que la que la que vio el homosexualismo de ella como un peligro esto no lo dice el libro pero bueno ya que estamos en un podcast yo un poco quise dejar ese chisme afuera porque era un poco doloroso ¿no? pero realmente no fue que la torturaron eso es importante decirlo fue que ella bueno si la torturaron al fin pero la opción de ser torturada o eso fue la familia quien dijo tenemos que ponerte en un tratamiento para quitarte el homosexualismo y en ese tratamiento era pasarle electroshock no sé qué carga era no sé los detalles pero mientras veía imágenes de mujeres desnudas y eso como para erradicar esa tendencia eso pasó y eso era importante decirlo de alguna forma en el libro respetando por supuesto la dignidad de la persona y el deseo o no de incluir esas historias pero como ella me autorizó y finalmente quiso hablar pues esto era muy importante ponerlo es por eso que las entrevistas a ella a Miguel Barnea Nancy Morejón a todos los que formaron parte de uno u otro lado u otro lado de la historia con mayor o menor éxito después en la vida o con mayor o menor reconocimiento porque muchas de estas personas recibieron después premio nacional de literatura en Cuba reconocimientos y otras quedaron como los outcasts José Mario murió alcoholizado en Nueva York perdón en España en Madrid Ana María pues no ha tenido reconocimiento que merece todos estos años era importante darles voces a ellos y que contaran estas historias por eso las entrevistas y los documentos las cartas hay cartas ahí que se que gracias a Josefina Hernández fue la que me dio acceso a estos documentos se carteaban entre ellos un poco para dar esta incluía eso para dar esa significación de que era un grupo no solamente un proyecto editorial sino un grupo de amigos jóvenes que estaban escribiendo sus primeras poesías sus primeras obras de teatro sus primeros cuentos en el contexto de Puente entonces era como un deber para mí darle voces a ellos e incluir todos los documentos posibles e incluir el supuesto manifiesto negro para un poco poner las cosas en perspectiva porque la poquita historiografía que existía sobre ellos tenía bastantes huecos había mucha especulación entonces era importante poner las cosas en contexto con los documentos muchas gracias mira a mí uno de los documentos que más me impresionó fue la primera carta de Belkis Kusamalé a Josefina Suárez que tú incluyes en el libro perdón cuando dije antes Josefina Hernández era Josefina Suárez corrección te voy a leer el primer párrafo tengo que compartir Josefina aprovecho que estoy en el cursillo para profesores del I-C-E-E y mientras una gorda maestra habla y habla intrascendentemente sobre el arte barroco y mientras ella se cree que le tomo apuntes te hago estas líneas es el tipo de cosas deliciosas coloquial que pone en contexto no solo cronológico sino personal a estas personas que tú rescatas y en ese sentido yo te agradezco profundamente todo el espacio que dejas en el libro para esas voces ¿no? es un ejercicio yo creo de humildad tremenda que incluya estos documentos sin intercalar con paratexto tu visión de lo que está pasando son las cartas son los materiales solo con esa nota mínima ¿no? carta fulana fecha o ponencia fecha es una limpieza una voluntad de dejar que el documento o el testimonio hablen por sí mismos que es realmente de agradecer gracias a ti por apreciarlo oíme estamos ya por el minuto 39 entonces ahora la parte del comercial dime en 3-4 minutos ¿por qué hay que leerse este libro? bueno yo no estoy forzando a nadie a que lo lea pero si se lo quieren leer creo que sería muy útil para Rogelio Martínez Fure en la entrevista que le hice dice algo que a mí nunca se me va a olvidar y que lo tengo como guía en mi vida y es una cosa que él rescata de un proverbio africano no podemos entender el futuro si no analizamos el pasado esta es una de las cosas que dice ese proverbio y otra parte dice nuestra visión está hecha de tu visión y de mi visión o sea no podemos tener una visión unidireccional de la historia y unívoca yo pienso que la pluralidad de voces que provee el libro de ángulos de documentos como tú dices históricos de anécdotas la parte anecdótica personal y de análisis por otra parte hace de esto como un caleidoscopio que permite tener una visión más compleja de la historia y quién puede decir a estas alturas que lo que más necesita Cuba voy a tomarme este derecho de sonar arrogante no es una visión más compleja de su propia historia no es una visión no es una análisis de lo que nos ha pasado para tratar de no repetir los mismos errores yo pienso que eso es una de las cosas que más nos harían crecer como nación que más quizás y aquí me voy a poner hasta profética que Martí hubiera querido para nosotros que si Martí estoy seguro que nos está pensando y yo me declaro ya confesamente Martiana estaría diciendo caramba pero esta gente está todavía en esto repitiendo los mismos errores nación cubana gobierno cubano vamos a pensarnos de esta manera compleja de esta manera más sutil viendo de qué manera podemos evitar los mismos errores yo pienso que este libro es difícil todas las las entrevistas que he tenido o las formas las veces en que me han pedido una entrevista o escribir sobre esto esa pregunta ha salido porque es que es evidente que cuando uno empieza a leer y ve las similitudes y los paralelismos no ver no analizar lo que está pasando ahora a la luz de esto que pasó hace tiempo ya no hay nada novedoso en lo que estoy diciendo pienso que hay muchas personas que han escrito sobre esto pero o quizás no tantas pero hay otras personas también que han escrito sobre el puente como Norges Spinoza y los propios protagonistas del puente que estoy segura que han hecho esos paralelismos por eso por eso quizás y bueno un poco por por rescatar estas voces yo pienso que Cuba ha avanzado mucho por ejemplo en el aspecto de los derechos de género sin embargo hay una cosa que sigue estando pendiente que es qué pasó con estas personas que fueron borradas de la historia hasta ahora no se ha ofrecido una disculpa a personas como y yo pienso que sí se la merecen y yo también siempre me pongo del lado de la reconciliación y del diálogo es la única forma de avanzar yo no soy de los que piden sangre o que los que dicen esto pasó el gobierno cubano son unos degenerados y no hay nada que hablar con ellos bueno si no hablas con ellos ¿con quién vas a hablar? estoy hablando incluso sin saber si Ana María decimos que eres la disculpa o no a lo mejor ya ha pasado mucho tiempo pero y no la quiere pero yo pienso que sería un gesto de buena voluntad y que el libro leer el libro nos puede sensibilizar con eso y decir caramba esta gente no fueron arquetipos no fueron fueron personas reales que se les fue la vida en eso se les fueron sus traumas en eso y fueron víctimas de una cosa que sí ya gracias a Dios o a quien sea no existe o no existe tanto o puede haber personas transexuales en Cuba o puede haber qué sé yo manifestaciones de derechos de libertades sexuales o de género mucho más abiertas pero existe también esta otra gente que quedó un poco devorada ¿no? por la historia entonces eso pues sería una buena una buena razón si no por otra cosa y un poco por rendir homenaje a estas personas que no que no tuvieron la fortuna de reivindicar ellas mismas gracias yo añadiría que los fragmentos de poesía en el libro están re buenos los ejercicios las citas y los ejercicios de análisis literario de María Isabel están bárbaros si usted está estudiando usted coge ¡ay no! no puedo promover el plagio en el porto me cogí bueno no no pero para que todavía está viva mi función de crítica literaria aunque me voy muchas veces lejos de esos lares reaparece vez en cuando así que ahí está en el libro sí eso era lo que yo iba a hablar ahora a María Isabel ahora se la puede encontrar tanto en academia como en política literalmente diciéndole al congreso de los Estados Unidos de qué va Cuba entonces en plan crítica literaria ¿a qué te dedicas ahora? eso es una pregunta muy difícil porque realmente he estado tan ocupada con Cuba en los últimos años que además de eso tengo que confesar que he aburrido un poco de la literatura pura y estoy siempre quizás un poco es una es una discusión ontológica que yo tengo conmigo misma de qué soy o de qué o de cómo puedo involucrar estas diferentes Isabeles que tengo en mí por una parte de la cosa política por otra parte entonces los últimos años he estado haciendo más bien análisis culturales estudios culturales en que un poco se mezclan las cosas o los géneros y no sé de analizar el concepto de sociedad civil en relación con los diferentes movimientos culturales y estéticos en Cuba nace un documental como Rethinking Cuban Civil Society del cual tú eres parte repensar la sociedad civil cubana a no sé analizar quizás tendencias culturales de manera general no ya en la lectura esta de sociedad civil sino como fenómenos culturales entonces un poco la parte de crítica literaria la tengo un poco en pausa de crítica entendida como el ejercicio de análisis literario me he desentendido un poco de eso porque están pasando cosas a otros niveles también que reclaman el concurso de mi modesto de esfuerzo como diría que hay acá pero sin que nadie se ofenda pero o sea no sé no sé dónde me llevará un poco espero regresar a eso en algún momento pero ahora mismo he preferido insertar mi estudio en otras en otras geografías en otros paisajes que implican no tanto un hacer estético puro sino el ejercicio cultural y los derechos de esos ejercicios culturales y las personas y sus historias cool entonces si no tienen ganas de leerse el libro vayan y busquen el documental de María Saber que es de un tema más contemporáneo yo creo que ambas cosas tienen excelente calidad y también pueden buscar a María Isabel en los debates del grupo Cubans American for Engagement y estarán de acuerdo o no con su política yo sí yo la apoyo muchas gracias por estar con nosotros ha sido una conversación súper agradable te agradezco y te agradezco que este proyecto me llevara a leer tu libro te agradezco a ti por las preguntas que como siempre no no pensé que fueran de otro tipo sino esas preguntas inteligentes e interesantes que me tenías preparada y además lo del misterio y eso eso me encantó todo el policiaco el puente y los misterios de la realidad cubana eso estuvo muy bueno eso estuvo muy bueno nos vamos muchas gracias por escuchar espero que regrese un abrazo Yasmín gracias gracias por escuchar New Books Network en español